Venga, venga Y el brazo Al golpudo Toma Toma Espero subir la sensibilidad poquito Es que ahora mismo no me le faltan mucho más Muchas cosas para Vamos lanzando un esquizo Genial Me ha quedado hecho Ya, ya, ya Vamos, vamos Vamos No 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 Vamos Ven Vamos 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 no sé si, si el siguiente me deja apuntes a mí ayer ya DJ voluciona vale, vaya bro Puedo tirar el compuño o si se va, o si se va Me cago en No sé si me hacía falta algo más Creo que para el látigo Tendría que pelear primero contra Trevon Bien No hay ningún camino Ya está Ya está Y si le pego yo ahí Me voy a echar a la anterior No sé si le pego yo 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 a ver son besos esto es un dolor esto es robar 100 euros y ya que tengo un tipo de arreglador de hierro no lo vamos a tener es un momento de arreglamento vale y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se llama? Bien. Vamos a ver. A ver, no estoy en casa más. Pero me filo bien. Ahí está. Me filo bien. Esto pasa que no puedo hacer nada. ¡Suscríbete! ¡Ya está! A ver si te lo crees. Me perdí de tiempo, todo por robar la muerte. ¡Muchas! ¡Volve! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ya está No sé si no recuerdo más que me la robó Ya no me ha dado tiempo de robar Ven, hambre Guapo Ya está Solo hay una puerta Vale Hay corredor blindado Me queda de roba Corredor blindado No es tan importante no es la acción Ya, ahí me voy a perder Y ya está Enemigos van a aparecer Vamos a ver Podría mirar a ver que la robo Pero no Y ya está Mierda Ahora Me cago en Oh no Adiós Vale, a recuperarse Ya de paso puedo guardar Hace no tiempo No hace tiempo de estar ya Me voy a guardar en otro bloque Para recuperarse Que guardaba en los estados Lo voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Voy a registrar el billete de memoria ¿A qué no? No lo voy a registrar Vamos a comprar solo Mira, 21 horas No pasa 65 Vale, compadre Lo que no cambiaste mucho Son las monedas Pero el nivel Está ganando Por favor Estaba borrando Netaje Dejas Yo estoy Hace Dejado Y TAP Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!